muy buenas que tal estamos bienvenidos a carmecanic vamos a seguir por donde estábamos al leo al follón de hecho podemos desmontar ya el porche pero también me da cuenta que tenemos aquí el renault que todavía le falta cosas por hacerle así que vamos a llevarlo alinearle de hecho podemos probarle a ver cuánto potencial hemos sacado al final al v6 atrás vamos a encontrar el motor viene por cuánto potencia tiene a dejarlo destapado para ver luego el banco pruebas a ver alínate si no lo conduzca vamos a probar qué tal va en la pista para perfectamente recto y los luces también no me cuesta nada poner un poco son los ojos del coche madre me están dando las dos amos del umbrando todo el mundo y perfecto perfecto vale vamos a probar cuánta potencia tiene eso es como ancho y se ve muy bien se ve mejor había alguna actualización de la play es increíble este juego y eso que no es cuatro casas 4k cuando vamos a potencia es 2k por decirlo así a 60 fps en vez de 4k a 30 fps pero se ve la diferencia de la banda rodada al al franco del neumático todo pues sí que ha cambiado con la última actualización no sé hasta el final de 264 v6 hemos metido potencia sí sí yo creo que a qué tal suena bueno 440 caballos no estaban no estaban muy parecido al otro al skyline bueno bueno vale 400 burros muy bien ya sabemos que era un buen coche no vamos a engañar 207 440 arborarle a abararle a momento de que fuera hay el skyline le llevaremos le vas a dejar aquí este ya guardar al parking no tengo mucha pasta pero si vendemos el pagani tú te vas a venir aquí así es que va bien o el basurilla a pista carreras que damos la vuelta entera vamos a probarle falta líquido de frenos ojo falta líquido de frenos pues sí que dijimos un dos tres cuatro aquí cinco líquidos y sí sí anda que vaya tela ya voy a frenar madre mía desastroso dejaron los líquidos frenos por ahí no es mejor nada más no si es que las pruebas las hemos bueno pruebas y potencias y le hemos hecho los líquidos ahora sí dijimos en el capítulo anterior ya tenemos todos los líquidos esto mentira se ve muy bien no sé luego en youtube cuánto como se verá por detrás no me mola tanto por detrás para qué manera venga vamos a dar una vuelta a esta vez nos deja no viene al circuito esto pide circuito esto pide a una vueltecita a saber que tal sonaba muy bien a esta sensación delantera supongo tampoco la diferencia porque este juego tampoco que sea un simulador de conducción así que tampoco vamos a pedir a tope cuando viene bueno no va mal podríamos debatir el récord un poco con boleos igual la rueda pega contra el chasis a que sale del super mal frenado eh ha llegado muertos veo que se conduce bien no no está mal si demasiado uff me fui demasiado oye como se llama la cara demasiado volantazos como suena eh hay como en la otra vista esta ah no eso es la sera parece que se estaba viendo atrás cuando le daba no me acordaba he visto que era un clio como pega esto ya así como hacer cero se estaba intentando lo auto atropellando no todo el rato bueno no está mal no está mal va a ver al taller no está mal no está mal no es el mejor coche que tenemos pero bueno de momento es el último y ahora si ya está acabado ahora voy a ponerle la placa esa del motor por tema de no perderla mejor dejarla con el coche pues en un futuro lo vendemos siempre uy que se me hace una mosca vale pues ponte aquí ponte ahí que ya no hay nadie hay tu sitio gracias a tu sitio en el taller y aquí no tenemos ninguno ya eh opi perdón vale podemos empezar a montar este o desmontar este estamos para sacar el motor no? si vamos a sacar el motor vamos a hacer lo que vamos a hacer y ya dejamos el banco pruebas que guapas estas llantas reventadas pero pero no están guapas discos de FENOF voy a quitarlos también perdón que apago el pitillo este juego es un poco imposible a ver a se atornillar vale estos discos arreglar o a tirar directamente le pondremos unos buenos y este también se va a ser para vender seguro que recuperar dinero si o si vamos a quitarle los amortiguadores también hostia como va para la rueda si, si le voy a echar spray pero si no sale el tornillo no me da no es la versión de PC puede echar spray antes de desatornillar y cosas de esas en play de momento es así vale y esto fuera a ver para el ese que quitarle que vamos a quitar la caja osea para liar seguro y el otro para liar le he quitado si esto que es un tubo escape hostia guapo porche aquí vale la caja fuera de donde se suelta adelante el todo mira que embrague de discos semi-automático estos de este no me ha hecho ninguno guay de hecho le he visto para comprar vale motor fuera esto tiene aceite puede ser motor carrera ahí tiro aceite abajo ah no voy a quitar el tapón si un poquitín vale motor fuera refrigerante igual tiene todavía vamos a dejar el coche ya podemos quitar las ruedas delanteras también si no quitarlo ya que se quede sin ruedas y ya listo para para empezar a montarle entero no son tantas piezas sobre estos deportivos como los anteriores osea no podríamos quitarlo todo ya incluso pintarle pero es que no tengo mucha pasta osea que hay que acabar el y el amortiguador hay que acabar el otro voy a quitar esto por ya estamos por esta zona como que no bueno voy a dejarlo así en verdad solo quería quitar me lío me lío a quitar demasiadas cosas quería quitar el motor me estoy liando aquí con todo ahí los discos sí que lo hemos dicho antes y los amortiguadores a ver si le dejas medio desmontadín ya en chasis y cuando le coja la persona es de que le es una vuelta lo quita rápido el bujero va a dejar un bujero en maqueta y trapece lo dejamos el resto fuera si pues han quitado las rótulas bueno para la siguiente vuelta también vale moto fuera abajo por cierto el refrigerante no lo he visto creo que estaba buscando igual no tiene déjame refrigerante estaría estaría que atrás no es esto si no lo tiene no lo tiene perdido o quitábamos esto le hemos dado ya la chapa no está reventado asientos asientos para afuera que guapo los asientos macho que guapo el porche la tontería coche guapísimo mira el portón fuera el capó bueno este regador a quitarle que es que fuera de nada vale esto ya empieza a estar ya tiene buen color está oxidado esto de cojones eso es parte de si es parte de la carrocería a sacar motor al 2 motor porche este motor también está guapo va a estar guapo a hacer igual que este otro este fue la pepinaco hay que acabar este coche a cuánto valdrá ahora el coche montado a montarla el tiro v10 otro motor vamos a intentar acabar este porque con la pasta que tenemos no vamos a ponernos a a liarla mucho no se nos cambie sin pasta que guapo ahí el nombrecito son luces de posición supongo para la punta el morro bueno deja de flipar voy a ver cuantas piezas tienes vale pinta iba a decir pinta bien voy a poner el motor allá atrás sí señor como traco tal vez el superior tal vez el inferior estos tenemos de sobra y suspensiones también tenemos con lo cual esto podría quedar montado sí 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 pues este coche no se nos da tiempo hoy vamos a mitad de capítulos y llega oh depósitos de estos que guapo empezar a apuntar de todo y luego vamos a tienda por todo sí señor y esta tenemos nada era mucho y un radiador aquí tirado venga vamos a la tienda y luego ya vamos vamos poco a poco un radiador igual son dos pero bueno caja de dirección y compramos ya para el otro aunque igual también teníamos este igual tiene dos no costible vaya no sé cómo va a salir depósito este hemos cogido llevar al otro también se ha ido a uno de un lado y otro al otro sí 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 bien 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 a ver si lo hemos hecho bien bien y la bomba irá en aquel no no yo ah sí sí mírala aquí estás no te escapas tú date guapo los depósitos así alargados supongo que sea bastante realista a ver realista barra de dirección me falta comprar las tirantas vamos a comprar las tirantas esto me falta comprarle todo ah bueno me deja ponerle a ver barra de dirección esta vamos a comprar también para tener unas pocas y el otro era tiranta correcto otras tantas caja de dirección y esto las acabo de comprar ¿no? puesto como si es de cubierta de chapa vale a ver hemos hecho bien sí sí la tenemos montada la dirección anda que se vuelve a comprarla rótulas bien la tiranta ya la tenemos vale por este lado este cuarto de coche por decirlo así por la parte delantera el otro igual es a copiarlo y así tenemos todas las piezas armamento y a este disco de freno de lo mejorcito voy a ponerle fuera vamos a montar a ver sí sí que tenemos cuatro vale perfecto megadisco de freno pastillas esto vas a comprarlo estas siempre baratas 64 que estar atentos a la pasta porque si no pues siempre podemos hacer si nos quedan 5.000 no apurar más incluso 10.000 pues neumáticos nos llevarán 5.000 oh me está que quedas yo creo que es barato todo ya o sea no va a tener ostras me voy a acordar que hemos subido nivel hemos subido nivel vale 6 puntos es más rápido eh vamos a ir más rápido en vez sí hace tiempo no lo cogemos y nos quedan 2 puntos no se ven para nada a ver corremos más bueno a ver se nota la última de estas fases con 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 la primera se nota supongo que se nota bastante más ya no te acostumbras tanto por ciento pequeño igual al principio de o sea desde el principio del juego hasta que lo tienes a tope eh igual sí que corres bastante más a montar pero un buen disco que guapo el disco esto ha hecho a ver no puedo acercar más sí 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 de carbón me tengo toques verdes no sé pero me he currado que no he sabido hacer bastante guapo me he sacado algún mod algún mod algún DLC no 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 me montes este no me dejaba no no tenía aquí esto delante a ver no te líes estamos un poco espesos hoy ¿no? no no lo veo yo fino fino la cosa el cochazo este nos abriga los ojos porque hace una vuelta con este este que hace una vuelta esto tiene que ir pero vamos con este batimos el récord seguro si es que le sabemos controlar vale por aquí queda bastante bien va para atrás línea escape la estoy viendo ya me está dando ganas de montarla esto no puedo a ver trapecios la línea escape vale que comprarla ya también que dos mil euros hoy la caja caja y escape otra trapecio inferior y esta justo ah me fui pues hala buen momento a ver si a la tienda brazo inferior que más será la caja sección de escape esto vamos a irnos aquí aunque no sé yo sección de escape tres mil pavos entero todo guapo y la caja vamos a cogerla la buena cuatro mil doscientos vaya caja de hecho es como alargada vamos a montarla parecida al porche también igual más que la del porche no y luego ramifica por aquí es súper rara la caja no sé si tiene aquí la no sé más más no sé diferente ¿no? el primario el secundario o sea los ejes los tiene los tiene así atravesados para este lado o el diferencial le tiene metido ahí vale esto tengo que bajar el coche seguro para el para el escape se ha montado aquí y lo bajamos como se ve el turbo ahí sí sí escape claro escape y sale digo esto nos está enganchando en la admisión si no ostras filtros ahí acabo de ver vamos a montar el buje no no vamos a montar nada vamos a montar banqueta y compramos los dos bujes eso sí creo que es este mismo pero vamos por si acaso por si acaso filtro de aire pillamos de potencia a ver llevará uno estos siempre me lo están pidiendo en todos los coches yo creo que son iguales en todos los que tienen un film poner el escape así que vamos a bajarlo y a ver qué tal queda esto tiene que usar una pasta ya esto nos ha caído la ruina pues ya habéis visto tenemos 200.000 hace tres capítulos y estamos aquí mendigando 57 vale nos da de sobra palier palier no me voy a comprar dos chupalieres no aquí no conjunto diferencial trasero bueno palier trasero vale amarra la punta palier y aquí montar todo de nuevo montarlo a ver rodamiento palier ya el tirón sistema frenos y el coche empieza a tener buen color ya de hecho tanto como para bajarlo y empezar a montar el resto cosas porque lo que es la suspensión cómo queda esto macho amigo baja bajo bájalo escape escape que montar escape por donde sale escape por aquí no en las rejillas o no no veis tiene la sonda landa o sonda serán esto ¿no? para saber cómo van los gasos de escape y todo eso voy a escapes ¿eh? o sea es uno gordo que luego se divide en dos con dos silenciosos y el otro lo mismo con lo cual cuatro salidas al final tiene madre me va a botar la cocha los parís por encima de nuestro escape qué guapo tío sí señor a ver filtro esto sin carcasa ni nada hay puestos sistema eléctrico bien dejamos la montaete pues mira lo que cuesta ¿eh? me lo voy a montar una vez más pero esto ya no saca la ropa muy bien estaba a punto de tirar la togalla diciendo joder me arruino con este coche a ver si nos ponemos con el Porsche también a hacer el motor igual sí que hubiéramos estado más apurados este no hay que empezar a tener este juego si no siempre habría unas malas podría haber vendido Clio guapa el Clio ah que no tengo ahora he comprado fusibles pues como no sé cuál es exactamente seguramente lo tenga que llevar a ver este este más todavía y de los azules se gastan menos creo bueno vale ya 50.000 ¿dónde estoy yo metido ahí? a la batería yo que me está molestando todo el rato vale esto listo cerramos caja no cerramos nada ah sí, sí, sí la B la A bueno a la pinta caer a la pinta caer vamos a ver una vez por aquí una vez ya lo hemos cazado te vi vale por aquí va bien la cosa vamos a la parte de adelante desandos de los depósitos y depósitos depósitos refrigerantes de atrás digo volantes y mire a ver depósito depósito centralita freno no olvidarse ahora echar líquido de freno es importante y el radiador vale pues diría que tenemos el coche hecho así un poco lo bestia ha dicho porque echando líquido ha echado un repaso creo que faltan los asientos no hay alguna cosilla más pero muy bien y otros tenemos medios montados vale vale esto marcha 57.000 a cuánto vale digo diciendo otro capítulo y no lo miras ni una vez hasta ahí hasta ahí y ahora el líquido de frenos altamente corrosivo motor M motor no equivoco con un aceite motor porque si no no se puede poner motor ahí un poco loco eso ¿cuánto vale es colega? 268.000 y está sin acabar madre mía también es un cochazo también es un cochazo montar si te vas a poner los reales seguro que están guapísimos volante zonda bueno esto no es un zonda pero mira utilizan o sea un zonda esto modelo no sé qué qué guapo los asientos ¿eh? esto es un cenicero y el volante muy guapo sí señor sí que tenía el otro volante ¿no? ¿no venía con el otro volante? ya está esto pita ¿no venía con el otro volante este coche? bueno el Porsche no pero no lo tengo yo encima o sea que no volante sería pues se va a caer con ese porque es el que viene pero igual no es ese esto va a juntárselo y esto mierda corre que ha pitado y este alerón no tengo ni idea si se puede buena falta aceite de motor ¿eh? no nos olvidemos a Jarbray muchas gracias por verle a ver el siguiente hasta luego